¡Aguas la vibra! Porque somos los mojados, siempre nos gusta chale Porque estamos ilegales y no sabemos inglés La vida cerca sacarnos y nosotros a volver Por Tijuana y Ciudad Juárez, por Mexicali y San Luis Por Reinos hay piedras negras y por Nogales también Por Agua Prieta y Laredo, cuántos entramos al mes El problema de nosotros fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita para poder inmigrar Y en cuanto nos den la mica, la mandamos a volar Si se acabara el mojado, ¿de quién podrán depender? Tienes piscán, tomate, lechuga y el retabel El limón, uva y toronca, todos echaré a perder Tiendas, salones de baile, todos los van a cerrar Pues si se acaba el mojado, todos van a fracasar Y a las que viven del huelter, ¿quién las irá a consolar? El problema de nosotros fácil se puede arreglar Que nos den a una gringuita para poder inmigrar Que en cuanto nos den la mica, la mandamos a volar